Hice 5 kilómetros, muy bueno la verdad, mucho calor, mucha humedad, pero bueno, divertido, una linda fiesta. ¿Habías corrido alguna vez? Ya, ya había corrido, así que volver a correr y está bueno, divertido, muy lindo. ¿Venías entrenando para correr o te agarró medio de sorpresa? Sí, ahí, mitad y mitad, entrenando un poco y después esperando, digamos, este evento. Y está bueno que se haya hecho esta hora, así que bastante lindo. ¿Cuál fue tu clave? Viste que le preguntamos a los que corren regularmente, ¿cuál es la clave? ¿Acelerar o no? ¿La tuya sabiendo mucho o poquito? Y no, ahora que estoy volviendo a correr era como disfrutar, mantenerse, mantener un ritmo y tratar de no sufrir, tratar de llegar bien al final, así que bien, eso digamos, mantener. Es la segunda que corre, así que anteriormente en el año 2000 yo corría, o sea, corría atletismo y por circunstancia dejé un tiempo bastante largo y bueno, me recuperé y volví de nuevo a lo que me gustaba, ¿no? Que la verdad que esta noche fue tremenda y la disfruté acá con el compañero. También sigo kilómetros y en tu caso, ¿la clave cuál fue para llegar a la meta? Y tranquilo y después, bueno, como ya más o menos sé y después a lo último darle lo que tenga, ¿no? ¿Qué es lo más complicado, la ida o la vuelta? Bueno, creo que lo más complicado es el arranque, ¿no? Porque si vos te arrancás muy apurado y no te queda para llegar, ¿no? Y se te controla el físico. Participando. Contento. ¿Qué es lo que lo motiva? Es la adrenalina que te da esto. Y aparte, si vos sí tengas que hacer actividad física y esto te motiva para seguir, ¿no? Usted es una demostración de que siempre que se quiere se puede. Sí, seguramente. Tenía la idea, pero creo que hay otra silla más. Le faltaba una. Pero bueno, no se dio otra oportunidad. Claro. Pero bueno, ya se da otra oportunidad, se va a dar. Noche espectacular para... Espectacular. Estaba para dar otra vuelta más. ¿Usted dice? Sí, seguro. ¿Llega? Sí, cómo no. ¿Sí? Sí. ¿Qué se hace después, por ejemplo? O cómo es la previa, mejor dicho, de una carrera como esta y cuál es el post-carrera para usted? La previa es calentar, como cualquier otro. Y después te encelongar, todo eso. Descansar. Te da una ducha, eso. ¿Asado de festejo o tranquilo? Tranquilo. Bueno, me gustó la carrera, muy buena. Vengo hace seis años que estoy acá en Pico. Soy de Villa Langostura y la verdad que me encanta correr y hacer todo esto. Es mi pasión igual. ¿Qué cuesta más? ¿Correr o ponerse al frente de la cámara? Ponerse al frente de la cámara, porque no sé qué decir. Así que, pero bien. ¿Qué fue más difícil, llegar al cementerio o pegar la vuelta? No, hice una carrera medianamente bien. Así, digo, tengo que llegar a los 10 kilómetros y mejorar el tiempo, que estaba haciendo un tiempo de 45 los 10 kilómetros y lo bajé a 39, así que con eso es demasiado. Disfrutando con todo el grupo. ¿Cuánto corriste? Cinco. ¿Vos venías entrenando, venís participando generalmente? Entrenamos generalmente con el grupo, re lindo. Pero bueno, vinimos a participar todos. ¿Cuál fue el objetivo del año? ¿Te pusiste alguno? ¿Lo lograste cumplir? Sí, hubo muchos objetivos. Sí, sí, sí. Carreras de montaña, carreras de calle en Buenos Aires, 21 kilómetros. Hubo lindos objetivos y se pudieron hacer, gracias a Dios. Al fin y al cabo, que te esperen las amigas es lo importante al final, ¿no? Es lo más importante, es lo más importante. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue la semana? ¿Cuándo entrenás? ¿Cuánto le dedicás? Lo que se puede, pero dos veces a la semana vamos al gimnasio, que yo dos o tres veces más, dos veces más salimos a correr, nos encontramos los fines de semana, hacemos saliditas por la laguna o por donde se pueda. Que yo, lindo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.